So wake up, you're sleeping hard Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio La, ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma La, ser confidente Y saber por dentro quién eres tú La, como un tatuaje vivo Y impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que creemos tú y yo al hacer el amor Na, ja, correré en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na, ja, los cuerpos entrelazados Esperemos todos los diviernos Na, ja, bésame Y en mis labios Y en mis labios hallarás calor Na, ja, siénteme Frágil y de papel Como tiembro por ti, na, ja Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Na, ja, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que creemos tú y yo al hacer el amor Na, ja, yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Na, ja, na, ja Na, na, na Na, na, ni, na, na Na, ni, na, ni, na, na Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que creemos tú y yo al hacer el amor Na, ja, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna